Y no gozó de una sola ocasión de gol en la primera parte. Únicamente realizó dos disparos entre los tres palos de la portería de Esclea. Este de Aguilera a los 19 minutos. Y este otro de Andréa a balón parado a los 23. Ambos fueron detenidos con mucha seguridad por el guardameta rumano. A los cuatro minutos de la reanudación el Salamanca disparó por primera vez sobre el portal de Molina. La primera fue Pauleta quien tras una buena maniobra en la frontal del área lanzó el balón a las manos del portero rojiblanco. En el descanso Radomirantic sustituyó a Aguilera por José Mari. El sevillano intervino por primera vez en este gran disparo que Esteléa despejó a córner. Mueve lanzó el atleti a lo largo del partido. Este fue el cuarto que Bogdanovic remató en el área pequeña de espaldas y con el hombro a las manos de Esteléa. Fue a partir del minuto 14 cuando la unión empezó a llegar con mucho peligro al área de Molina. Primero en esta combinación entre Cegarra y Pauleta que el guardameta valenciano detuvo en dos tiempos. Segundo tres minutos después en una mala sesión de Delfigeli que el zurdo Martín Bellisca el mejor del partido tras superar la salida de Molina estrelló en el poste izquierdo. Oportunidad que provocó la reacción de Antich en el banquillo aplaudiendo y resoplando de alivio. Dos ocasiones que tuvieron continuidad con una tercera a los 20 minutos. Martín Bellisca un extremo formado en la cantera rojiblanca controló como vieron magníficamente un balón que venía del cielo y trianguló esta gran jugada con Cegarra y Pauleta que el delantero portugués finalizó con este fenomenal lanzamiento por encima de la media salida de Molina. A la tercera fue la vencida y el Salamanca lograba el 0-1. Una vez más la defensa rojiblanca no achica al completo y permite a Pauleta conseguir su tercer tanto en la presente liga. Cinco goles lleva la unión y tres los ha marcado el que fuera máximo goleador de segunda la pasada temporada. Con el gol en contra Antich buscó la reacción del equipo con la entrada de Futre por Jordi Lardín. El portugués había jugado en los 10 partidos anteriores únicamente 30 minutos repartidos en dos encuentros, Valladolid y Oviedo. Futre aclamado por la grada tardó muy poco en entrar en juego. Un minuto después del cambio protagonizó esta sensacional jugada que tras el apoyo en Bogdanovic acabó con un claro derribo de Loren al borde del área. Elevalió al defensor Charro la tarjeta amarilla. Una falta que Andrei lanzó sobre la barrera, aunque en el rechace el brasileño enganchó este soberbio disparo que significó el empate a uno a los 28 minutos de la segunda parte. Primer gol de Andrei Frascarelli en liga, un tanto que el zaguero brasileño celebró por todo lo alto. En la repetición se puede comprobar cómo Esteléa se encuentra tapado y no puede detener un lanzamiento que alcanzó los 104 kilómetros por hora. El propio Andrei estuvo a punto de lograr el 2-1 en este cabezazo que Bellisca envió al córner en la misma raya de gol. Y en otro saque de esquina, pero desde el lado contrario es Juanma López, quien también con la cabeza remata por encima del larguero. Y en el último minuto el Atlético, completamente volcado sobre la portería de Esteléa en busca del gol de la victoria, se produce la jugada polémica. Juninho, Futre, Kiko, que cuando se dispone a disparar es derribado por Sito. Un claro penalti que el cántabro Pérez Burrul no indicó y que además le costó a Kiko su segunda tarjeta amarilla por simular la caída. La repetición, lo estamos viendo, no deja lugar a la duda. El capitán Charrosito golpea por dos veces al jerezano. Primero con el antebrazo y después con el muslo y la rodilla. El partido acabó con este disparo desviado de José Mari, tras únicamente dos minutos de tiempo añadido. Decisión que unida a la del penalti no pitado provocó la irada protesta de Juninho y el enfado mayúsculo de Jesús Gil, que ya en el palco parecía anticipar con el gesto lo que más tarde iba a decir de palabra.